Hola, bienvenida, bienvenido, yo soy Giovanni y en este video te voy a presentar un servicio gratuito que te permite de comparar la diferencia de hora entre dos ciudades. También te va a dar la hora y la fecha de diferentes ciudades del mundo. Si te gusta mi video, entonces espero que te suscribas al canal y no olvides de activar la campanita así de recibir notificaciones cada vez que voy a subir un nuevo video. Esta es la ventanita del sitio, el URL lo vas a encontrar abajo del video en la descripción. Si no encuentras la página en tu idioma, simplemente haces clic sobre estoy con sitio y elige el idioma, yo lo voy a poner en español. Simplemente haces clic con el botón izquierdo del mouse sobre el idioma que necesitas. Ok, en automático la página se ha traducido. Entonces, desde aquí puedes ver la diferencia horaria. Tienes solo que escribir en esta área, o la ciudad, o el país, o la zona horaria. Si quieres hacer la diferencia entre dos, entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, Roma, Italia, y lo vamos a comparar, por ejemplo, con Acapulco. Acapulco y México, aquí está. Aquí te dice que hay siete horas de diferencia entre Roma y Acapulco. Si quieres ver simplemente la hora de una ciudad, por ejemplo, escribe aquí London, ok. Y aquí nos dice la hora actual, el tiempo, aquí te dice el horario de verano, el tiempo estándar, la zona horaria, Europa-London. Bien, me parece un buen servicio, sobre todo gratis. Si tienes problemas duros puedes tranquilamente escribirme, yo voy a responder a todos. Por ahora te saludo, que tengas un lindo día, una buena noche, chao. No.